Soy un pobre caminante Sé que no sé ni a dónde voy No sé ni de dónde vengo Ni si ahorita dónde estoy Cuando soy tú en el mundo hay que ver Así adosó No sé cómo vine al mundo Ni supe cómo crecí Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi padre Mi madre no sé quién fue Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se murió Mi madre era una bella joven Que muriera nacer yo Que pocos vienen al mundo Desgraciados como yo A la edad de 18 años Yo pensé en formar mi hogar Pero al estar con mi novia Y mi cados frente al altar Por no ser hijo de nadie No nos pudieron casar Ya sepa este caminante Sin rumbo ni dirección No sé ni de dónde vengo Ni si ahorita dónde estoy Vago soy tú en el mundo No hay que desgraciados No hay que desgraciados No hay que desgraciados ¡Gracias!